Lucharán por el campeonato intercontinental de peso ligero Lucharán a dos caídas de tres, sin límite de tiempo En una esquina, el retador, Carta Brava Jr. Y en la esquina contraria, el actual campeón, Dynamics Black Dicen que los campeonatos son para defenderlos Que el tiempo le llega a cada quien para poder obtener este Y a Carta Brava, que tanto ha trabajado en el 2011 Le ha llegado la gran oportunidad de nueva cuenta para obtener un campeonato Y ahora sí por fin decir que el rudo más rudo en la Ucalpan es el campeón de esta arena Después de lo que vimos la semana anterior Bernardo Creo que debemos de poner como favorito a Carta Brava Jr. Después de lo que ha mostrado en las últimas fechas en estos revolucionarios Se ha mostrado como una gran pieza en el elenco rudo Lo hemos comentado hasta el cansancio Y recibe otra oportunidad por el título Contra Golden Magic no tuvo la fortuna No tuvo la contundencia para salir con el campeonato Y hoy puede ser la gran noche de Carta Brava Pero enfrente tiene la Dynamic Black que también lo hemos visto crecer De una manera impresionante durante el 2011 Que quiere cerrar con broche de oro este gran año En el castillo del terror consiguió ese campeonato Dynamic Black El pasado gran evento que tuvimos en los revolucionarios Y se lanza con toda la velocidad Dos luchadores están dispuestos a dar todo dentro de esta contienda Buscaba la toma de referir La presión sobre la cintura y busca el candado sobre la cabeza Tratando de escaparse Ahí con el movimiento y la demostración del estilo de lucha olímpica No logra escaparse del candado de la cabeza Después del tercer giro Se ha logrado Carta Brava Junior Que le reconoce al monarca Y con la máscara que le sienta muy bien Nuevo diseño que trae Carta Brava Junior para esta lucha Para acabar este 2011 Con nuevo vestuario por parte de Miami Y también Carta Brava Mostrando diferentes tapas en las últimas semanas Ahí mostrando Vamos a señalarlo como dirán algunos en el boxeo Como los minutos de estudio Que poco a poco van a ir desapareciendo también La adrenalina cuando uno sale De esas escaleras también Empezar a controlar el ánimo Es lo que están intentando mostrar Por eso Carta Brava ahorita lo está tomando con un torniquete Pero bien la manera como lo está haciendo Y ahora le revierte el castigo y lo lleva abajo para empezar Dynamic Black a conseguir Que Carta Brava se rinda Lo va a llegar al toque de espaldas El conteo en uno, conteo en dos Pero se le ha olvidado mucho a Dynamic Black Que el poder de Carta Brava viene en las piernas Primera de dos luchas de campeonato que tenemos para todos ustedes Más adelante la unificación de los títulos welter Que hay en el Grupo Internacional Revolución Buen castigo y de qué forma han atrapado A Dynamic Black la presión sobre el cuello Y también a las piernas Consigue nuevamente el giro Así toca la espalda El conteo en dos Por Pucu Y llega la tercera palmada Pero mostrando cosas muy interesantes Es Carta Brava Jr. Bernardo Movimientos muy inteligentes sobre todo Sabe de la peligrosidad de Dynamic Black En el terreno de la velocidad En la lucha aérea Ahí está la fortaleza máxima por parte de Dynamic Black Y por eso Carta Brava quiere atraparlo Quiere encerrarlo en el centro del cuadrilátero Vemos a los seconds Muy atentos también Alan Extreme y el Centurión Después de una gran batalla Pues también están Al respaldo del retador y del campeón Buscaba las pinzas Encuentra nuevamente el toque de espalda Atrapando a Dynamic Black Pero con la inercia Logra soltarse Y ahora Carta Brava con ese enganche Le paga de la misma forma Tomando velocidad Esta contienda Plancha en corto Se levanta Bien con el derribe sobre la pierna Y otra plancha que también Aplica Los mismos castigos Se están pagando de la misma forma Y te das cuenta Cómo ha crecido Dynamic Black En la lucha libre Desde el muchacho Como que a veces lo dudaba Me parece que se ha quitado eso Ha tomado más seguridad Y hoy se ve más completo Que falla bien el rodado Que estaba haciendo Carta Brava Intentándoselo llevar Pero bien el brinco Que le está aplicando Dynamic Black Ahí fallando con el golpe Va contra las cuerdas Carta Brava Y bien con las tijeras Para mandarlo hasta el otro lado Y tarde o temprano Usted verá la firma de la casa Esa firma que todo Naucalpan quiere ver Las patadas Que son el principal arsenal De Carta Brava Jr Buscaba Otra vez la rana De manera consecutiva Está buscando la rana Y parece que Dynamic Black Ya ha encontrado El propio castigo Para terminar La cruceta Las piernas Y ahora levantando Buena combinación Con el doble tirante A los brazos Ya no puede seguir Carta Brava Jr La primera caída La primera caída Es para Dynamic Black Bernardo Excelente movimiento Que gran fortaleza Tiene Dynamic Black Para atrapar piernas Y brazos De Carta Brava Jr Apretó lo más fuerte Que pudo Hasta que le sacó La rendición El grillo Que es la máxima autoridad Y que está de regreso En el grupo internacional Revolución Está avalando la victoria Del campeón En la primera caída Aprovechando De los pocos errores Que había estado Con Carta Brava Me parece que en este Y lo toma bien Dynamic Black Para terminar esta primera caída Aquí lo sorprende Utilizó tres ranas En la primera caída Se levanta Dynamic Black Lo tiene con esa cruceta Y después como jala Con el doble tirante Ahí ya no resistió Carta Brava Después simplemente Se colocó El castigo sobre La espalda Sobre las piernas Sobre los brazos Primera caída Para el campeón Y ahí está El momento En como ya no puede Soportar el golpeteo En la espalda Para que le dé El otro brazo Y después la rendición Total Así que Bernardo Vaya primer comienzo Tendrá que despertar Carta Brava Porque como dicen El título Cada vez más lejos Y Johnny Black Cada vez más cerca De su potencial Sí, gran victoria En el primer episodio El campeón Camino A retener el título De los ligeros Hacemos una pausa Y regresamos Con más de los 34 años De historia De la arena Naucalpan A través de TLC Deportes Iniciando la segunda caída En estos momentos Cartabrava quiere regresar Y bueno Dos golpes al reto Esta edición Donde se están enfrentando Por el campeonato Que posee Dynamic Black Ahí lo lleva a comprar Las cuerdas Bien Cartabrava parece Que los dos minutos Se le se vieron Vaya manera de cargarlo Y la firma De la casa De esta manera Así Cartabrava Quiere regresar A esta contienda Sabiendo que la primera La ha perdido La segunda No lo quiere dejar Vivir a Dynamic Black Lo decías El sello de la casa Con esas patadas Y puede ser El camino Para Cartabrava Se va de largo El impacto Sobre la esquina Bien se coloca Sobre el pecho Mucha agilidad La de Dynamic Black El caballazo Listo para irse Sobre la segunda cuerda Lo atrapó del pecho Con esas pinzas Regresa Dynamic Black Por encima de la tercera cuerda Cagando en la ceja Del encordado Pero queda En pie de guerra El campeón Y le da la espalda Que patada Se lleva Cartabrava Y para abajo Y Dynamic Black Está buscando Sorprenderte La confianza Que ha mostrado Cartabrava Junior No fue del todo Buena esa patada Y el impacto Que recibe Dynamic Black Después de que se levanta Bernardo Cartabrava Junior Perdió mucho tiempo El campeón De haber conectado Podría Haber concluido ya La batalla Ahí el error Perdió mucho tiempo Se dio cuenta Cartabrava Y ahora es el hombre Que tiene la ventaja Llevando Hasta la esquina neutral Al campeón Que quedó muy golpeado Después del impacto Abajo del ring Se va de largo Y por abajo Del encordado Algunos tuvieron que moverse En malas condiciones Ha quedado Cartabrava Junior Ya lo observó De reojo Dynamic Black Se prepara Para lanzarse Desde las alturas Con algunos problemas Ya se coloca Dynamic Black Lo ha pensado mucho Ahora está caminando Porfala hacia atrás No había tenido tiempo Para recuperarse Que caídas Las que ha tenido Dynamic Black En cartabrava Está en malas condiciones Pero llega rápidamente El auxilio De Iron Extreme De ahí intentando regresarlo Recordar que el conteo Es a 20 Ahí le dice El Judy La manera en como vuela Como lo dudó Hablábamos de errores Y me parece Que Cartabrava Le da mucho tiempo Para que tome Posición Dynamic Black La manera en como cae Como se golpea Y ahí Tomando el aire Que le está dando Su compañero Dynamic Black No está en buenas condiciones Cartabrava Está rodeando ya Parte de este Cuadrilátero Y me parece Que está esperando Un momento más Para respirar Los errores En campeonato Siempre se pagan Regresa Regresa Cartabrava Regresa Dynamic Black Pasada en todo lo alto Se ven bien las cosas Para el campeón En este momento Dynamic Black Tomando la velocidad Buen enganche Y parece que Cartabrava Lo ha atrapado Lo toma con el giro Castigo sobre la pierna No se levanta Dynamic Black Esta lucha Se ha empatado Bernardo Cartabrava Junior Venza en el segundo episodio A pesar del movimiento De Dynamic Black Hacia por el cuadrilátero Ha tenido la oportunidad De recuperar el terreno Que necesitaba El retador Ya emparejó Las acciones Este combate Se va a definir Hasta la última instancia La tercera caída Y da señales De que tiene toda la energía Y toda la intención De salir con el brazo en alto El rudo más rudo De Naucal Para ahí El movimiento Lo tenía atrapado Además Atrapó una de las piernas Para que Quedara inmovilizado El campeón Y si llegaran los 3 segundos Con la espalda plana Si no existiera El conteo de 3 Con la rendición Era más que suficiente Para este Dynamic Black Que ahora Y te lo sé Y te soy sincero Y te soy sincero compañeros Me parece que la tercera No sé para quién será Está muy parejo Lo que hemos visto Ahorita en estos momentos A diferencia del pasado Combate titular Bernardo Era un Cartabrava Mucho más confiado Una mejor preparación La que ha tenido Para esta lucha Mejor plantado Aunque tuvo un tropezón En el primer episodio Ahora lo veo más centrado Concentrado Por supuesto Con el apoyo De mucha gente ruda En la arena Naucalpa Pero esta es la realidad Una gran afición Que se ha dado cita En la arena Naucalpa Para celebrar 34 años de historia Y que muchos ya Son rudos Y bueno Hoy sería una gran noche Para Cartabrava De conseguir el título Esto se va a terminar Y dígame usted ¿Para qué lado Se podría ir? El golpe sobre la esquina Es mucho el dolor Sigue renguendo Sorprendido Por la espalda Y después Lo toma Con esa bultosa Estrellando el rostro De Dynamic Black La confianza La tiene Cartabrava Llega a la cuenta En uno El contentos Logra levantar Con mucho trabajo El hombro Bernardo Dynamic Black Le cuesta trabajo Respirar Al campeón Son muchos los dolores Vamos a ver Que intenta Cartabrava Pero tampoco puede Exceder en la confianza El rubro Se está tardando mucho Para lanzarse Listo con el impacto Levanta las botas Y lo lleva El toque de espalda De inmediato El conteo En dos Levanta Cartabrava Yolo Tiene que aprovechar Cartabrava Lo que está sufriendo Ahora Dynamic Black No puede dejar De pasar esta oportunidad Dicen que la presa herida Es la más peligrosa Y Dynamic Black Puede soportar Aún Lo que está haciendo Arriba del cuadrilátero Bien se lo lleva A punto de castigarlo Sin embargo Cartabrava se queda Sobre las cuerdas Hay la falla De Dynamic Black Y puede ser El principio del fin Oh Atorado Y el backcracker Que le aplican Tiene el conteo En uno La cuenta En dos Pero estaba la bota El grillo Debe de detener El conteo Bernardo Se queja Cartabrava Pero había colocado La bota Así había quedado Dynamic Black Y había cuerdas Se dio cuenta Muy bien El grillo Bien ubicado Ahora toma velocidad Cartabrava Y sale por encima De la tercera cuerda Se prepara Para lanzarse Dynamic Black Listo con el impulso Toma la velocidad ¡Vaya! ¡Lanero de lanzarse! ¡Cómo se eleva! El impulso Desde la parte interna Más la contractura Que tiene en este momento ¡Qué caída de Dynamic Black! Estos dos luchadores Han venido a dar Todo lo que tienen En el tanque Y lo sabe Hay que vender carro Tanto la victoria Como la derrota Y lo están haciendo Fenomenalmente En esta lucha En esta tercera El vuelo espectacular Dejándole caer Todo prácticamente Hay muy cerca Al el trip Y se quedó también Cerca de retirarlo Pero no puede tocarlo A Dynamic Black Dynamic Black Ha subido ya A Cartabrava Ya lo vemos muy cansado Al rudo más rudo Y puede aprovecharlo Y que le castigan ahora Parte de arriba De la cabeza A esta Cartabrava Y lo coloca Y me parece Que aquí puede ser El principio del fin Era mucho Lo que tenía que volar El contra un uno La cuenta en dos Se levanta Dynamic Black Bernardo Y se levanta Todo el público En esta lucha Y parece indestructible Dynamic Black Ha logrado reponer De la lesión El impacto que recibió Y además Se aventó Un lance impresionante Y aún resiste Así las patadas Con las que el rudo Sorprendió al campeón Que lucha La que han dado Estos dos gladiadores Tira buzón Que le aplican Y con esa presión Sobre el cuello No hay rendición Ahora clavando el codo Sobre la parte lastimada Y están invirtiendo Pero se le está llevando Hacia el toque de espalda Ha quedado enredado Muy bien Con esa rueca Modificada Por Dynamic Black Lo toma con el giro La rueca Y el toque de espalda Tiene el codo En uno La cuenta En dos Se levanta Carta Brava Yurio Y se queda En toque de espalda Dynamic Black Pero no se da cuenta Yurio En esa situación Prefiere retirarse Carta Brava Respirar algunos segundos Que de estos dos gladiadores Tanto campeón Como retador Están dando Una excelente lucha Aquí Esta noche En este lugar Para cualquiera De los dos Este combate Lo levanta Dynamic Black Parece tenerlo listo En todo lo alto Desbucador Bueno a Sotón Y Dynamic Black Va a buscar Desbucador 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 Desbucador